La parte de la Universidad de Colima, con la parte de formación, que no sea solo una formación teórica, sino que también una formación con la experiencia adquirida de los empresarios que trabajan en conjunto con todas estas intenciones de mejora empresarial en el Estado. Pues los felicito, como bien dices, me quedo contento de haber participado aquí en esta casa y ver cómo los proyectos siguen hacia adelante. Es importante que no terminen solo, que no queden solo en ideas y en sueños. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, muy buenos días, buenas tardes a todos. Efectivamente, como dice Walter, tenemos poco más de un año queriendo iniciar ya este proyecto, que la verdad estamos muy entusiasmados. La parte académica siempre tenemos que estar en conjunto y desarrollando actividades con los empresarios y no se diga en el fenómeno del emprendimiento. Y aquí lo que nosotros nos planteamos, principalmente fueron dos preguntas. La primera es, ¿qué hacemos para pensar en grande? ¿Qué tenemos que hacer para emprender realmente cosas importantes? Y ahí nos dimos cuenta de que en México y en Latinoamérica somos muy buenos, tenemos mucho potencial para eso. En el mundo, los mexicanos se caracterizan por tener un mejor, un gran número de oportunidades, reconocer buenas oportunidades. Pero luego ahí viene la siguiente pregunta, ¿qué hacemos para que esto no se acabe? O culmine en una gran empresa y se desarrolle de manera exitosa. Y aquí es donde no nos va tan bien. Tenemos un porcentaje bajo en la culminación de una nueva empresa. La sabemos iniciar, pero no la sabemos culminar generalmente. Y debido a ello queremos hacer realmente un diplomado y unos programas académicos y empresariales y conjuntos con la Canaco, para poder desarrollar principalmente tres cosas. Queremos impactar de manera importante al desarrollo competitivo. Queremos hacer mejores vínculos con las empresas y las asociaciones, tanto públicas como privadas. Y también nos podemos vincular ya también de manera internacional. En ese sentido debemos tomar en cuenta que iniciar un proyecto no solamente significa tener una gran idea y lograrla de una manera importante, sino también saberla dirigir, saberla planear, saberla conducir. Y sobre todo también en última instancia es saberla implementar. Y entonces debido a ello hemos desarrollado un diplomado, que más adelante el compañero Miguel nos va a explicar con más detalle. Pero nos da mucho gusto que la universidad esté en este proyecto y seguramente van a salir cosas importantes. Vamos a tener resultados que todos esperamos sean de gran éxito. Y sobre todo el aprendizaje, el aprendizaje que vamos a lograr y la cultura que vamos a desarrollar y formar en este ámbito empresarial seguramente va a ser muy exitoso. Muchas gracias. Gracias. Aprovecho los micrófonos de paso para agradecerle al doctor Carlos porque sin usted no sería posible este evento. Y este proyecto tan bonito de verdad es pieza clave y es un proyecto que estamos haciendo en conjunto con ellos. Toda la parte académica es indispensable su visión y todo el entusiasmo que... y todo el trabajo y el desarrollo del proyecto que está llamando. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias. A vos recomemos la banda, ¿verdad? Y la jalamos. Ahí está una oportunidad de negocio. Ahí está. Un matelo, sí. Bueno, pues, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Me toca hablarles un poquito de los pormenores del diplomado. Me da mucho gusto que hoy lo estemos presentando. El diplomado se llama Start Me Up. Antes de ir con los pormenores, me gustaría hacer un poco, darles un poco de información de quienes estamos participando en esto. Es la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora de la Universidad de Colima, donde el doctor es titular. La verdad es que el trabajo colaborativo con el gobierno del Estado, ahora que se suma a Varte, tenemos una sorpresa en cuanto a una gestión que nos hizo, un apoyo que tenemos por parte de la Secretaría de Fondo Económico. Pero también la parte vivencial, que es lo que vamos a tener en el diplomado, que es lo que aporta a los empresarios en la iniciativa privada. Les platico brevemente del diplomado. Es un diplomado que va a tener una duración de 110 horas. Es todo distribuido en 11 semanas aproximadamente. Tenemos planteado que inicie el primero de marzo, es viernes. Tenemos planteado también que los grupos sean un grupo de 25 personas, de 25 a 30 personas. Estaríamos trabajando por la tarde de los viernes y por las mañanas de los sábados. El horario está más o menos entre 4 de la tarde a 9 de la noche y el viernes y el sábado, de 9 de la mañana a 1 o 2 de la tarde, más o menos. ¿Qué incluye el diplomado o qué temas traemos el diplomado? Tenemos cinco ejes temáticos. El primero es sentido de propósito, justo en lo que versamos ahorita, en lo que estuve platicando con el doctor Carlos Daniel, junto con las inquietudes y todo, cómo se puede apoyar el emprendimiento en el Estado. Parte del sentido del propósito, lograr encontrar no solamente una oportunidad de negocio, sino cuál es tu propósito en la vida, que eso se convierta en tu pasión y cómo puedes vivir de ello, a través de ponerlo en práctica y hacer un negocio de ello. Es importante potenciar y fomentar la innovación en el Estado. Por eso el segundo eje temático, que es innovación y desarrollo tecnológico, donde buscaremos sacar proyectos de emprendimiento innovadores, donde tratemos de tener el componente tecnológico para poder desarrollar mayor competitividad en el Estado y, por supuesto, generar más riqueza y emprendimientos de alto impacto. Por supuesto, no podemos dejar de pasar al tercer módulo, que es modelo de negocios. Tenemos que construir un modelo de negocio alrededor de la idea. A veces no es suficiente el propósito, sino tienes que encontrar la manera de hacerlo rentable y de poder generar o poder cambiar la sociedad y poder convertirte en un agente de cambio y ahí encontramos esta parte del modelo de negocio. Tenemos que ir a marketing también, la parte de mercadotecnia es básica, conocer al mercado, poder venderle, saber cómo venderle, qué le vas a entregar a tu cliente, tu consumidor y cómo generarle valor. Y por último tenemos puesta en marcha, que es ya el arranque del negocio tal cual. Tal vez no están escuchando elementos de un plan de negocios como visión, visión, objetivos, y justamente tratamos de que no sea un diplomado común, sino que ponderemos la parte de innovación y ponderemos el modelo de negocio de los emprendedores, donde la parte de misión y visión es importante, pero no es tan importante como el valor que le vas a entregar a la sociedad o a la comunidad. También es muy importante decirles que gestionamos y platicamos la posibilidad de no solamente quedarnos con el diplomado y con el conocimiento que los chavos o las personas y los emprendedores puedan tener, sino poderlos llevar a una ronda de inversión donde empresarios de Canaco y de otras cámaras empresariales y también en ventanillas que en el futuro tendremos dentro del gobierno del estado, puedan participar para fundear proyectos o para poder encontrar inversión en los proyectos. ¿Por qué nos atrevemos a hacer esto? Desde la Dirección General de Innovación y Cultura Emprendedora participamos directamente en la Ecuador de Empresas. La Ecuador de Empresas tomará como caso de éxito o tomará como visto bueno todos los proyectos que concluyen el diplomado. Es decir, si tú concluyes el diplomado tendrás el visto bueno de la Ecuador de Empresas y podrás también acceder a financiamientos en las ventanillas federales y estatales que haya en el futuro. Como comercial acabamos de recertificar la Ecuador de Empresas de la Universidad de Colima. Tenemos una Ecuador certificada y podremos entregar estos vistos buenos. Para no extenderme, me gustaría también compartirles un poquito de los costos. El costo inicialmente del diplomado era de 15 mil pesos por persona. Hicimos una gestión con la Secretaría de Fomento Económico a través de la Cámara, a través de Canaco, y logramos bajar el costo del diplomado a 10 mil pesos por persona. Tal vez suene mucho, pero la idea de entregarles valor a los cursantes es la siguiente. Van a tener expertos por parte de la academia que podrán entregarles toda la parte teórica y de conocimientos y por supuesto también práctica de cómo poner en marcha un negocio exitoso e innovador. Pero al mismo tiempo van a ser coachados o van a tener la asesoría y la mentoría de empresarios de Canaco, empresarios exitosos del estado de Colima, que podrán darles el long-have, que podrán darles qué se han encontrado ellos y qué han vivido ellos para poder ser exitosos en sus negocios. Que esa parte de mentoría de verdad no tiene precio. El poder hacer, no es lo mismo que quieras hacer un negocio de innovación y partas de cero, a que partas de la mentoría de un empresario que tiene negocios que tienen que ver con innovación y cómo desarrollarlos y cuáles serán los problemas a los que se encontrarán. Pero además vamos a poder acercarlos a una ronda de inversión, donde no solamente se queda en la idea, sino que podrás presentar tu proyecto en una pasarela de proyectos con empresarios que podrán invertirle a tu negocio. Eso es lo atractivo también. No es 100% teórico, es vivencial. Y con vivencial me refiero a que tendremos participación de empresarios como speakers, donde podrás tener interacción con ellos también. El diplomado será albergado aquí en la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos de Colima, aquí en Canaco, en Salón Presidentes tendremos. En la universidad también lo recibiremos algunos días con mucho gusto. Y nos vamos a reservar los nombres de los ponentes porque los vamos a poner un poquito más adelante, los sacaremos ya en el cartel, se los estaremos dando con mucho gusto. Pero bueno, este es el proyecto que tenemos desde la AAA. Da muchísimo gusto que hoy les estemos presentando, que hayamos trabajado tan de cerca, gobierno, estado y academia y universidad. Y bueno, pues pronto esperemos tenerlos a todos. La convocatoria se abre hoy. Desde hoy pueden empezar a inscribirse si gustan. Aquí en las oficinas de Canaco, en los teléfonos de Canaco, estaremos promocionándolo en Facebook también. Haremos también lo pertinente desde Facebook y los medios que tenemos en la Universidad de Colima y por supuesto desde la Secretaría de Fomento Económico. Y aquí es donde toma importancia la figura de César Hernández. Él es el vicepresidente de capacitación y bueno, a través de capacitación estaremos fomentando todo ello. Entonces bueno, les agradezco mucho a todos la confianza, Dr. Carlos, Walter, Javi, Javier, César, la confianza en que estemos presentando hoy el proyecto. Ojalá podamos tener muchas personas inscritas y bueno, estoy seguro que va a ser un exitazo y será el primer de muchos. ¿No hay becas, no hay descuentos para, no sé, universitarios, que tengan de la cámara o no sé? Fue justo el descuento que hubo de 15 a poderlo bajar a 10. Una cosa importante mencionar es que no solamente es para nuevas empresas, sino que puede ser para una empresa que ya tenga años funcionando, que tenga potencial, que tengan experiencia, pero que les ha faltado un pasito, ya sea desde la academia o desde el expertise de otros empresarios, para catapultar su empresa al siguiente nivel. Entonces esto está abierto para todos, para todas aquellas personas que se quieran, que quieran contribuir a la investida privada y al desarrollo económico de nuestros estados. Es un tema muy interesante. Otra cuestión muy importante también que quiero nada más recalcar es la vinculación con los empresarios, con las otras personas que van a venir y con todo el consejo de llamo. ¿Cuánto duran cuántas horas? Son siete o diez horas, son once semanas. Arrancamos el primero de marzo, los viernes. ¿Primero de marzo? Primero de marzo, sí es. ¿Cuánto duran cuántas horas? Después de once semanas. Lo que pasa es que tenemos ahí el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua, entonces no tengo la fecha exacta, pero arrancamos primero de marzo. ¿Las inscripciones pueden ser aquí en las oficinas de Canajo? Pueden pedir informes sobre el diplomado a través de Facebook. En la Universidad de Colima, a través de Facebook de la Dirección General de Innovación y Cultura y Prendedora y Cubana Empresa, estaremos también impulsando. Pero inscripciones directamente aquí en Canaco con los cubos. Tenemos un cubo para 25 personas, sin embargo no está limitado. Si tuviéramos más personas, bueno, pues abrimos otro grupo, sin ningún problema. Y son cinco módulos. Estamos viendo, si dividimos los 10 mil pesos entre los cinco módulos, pues por día llega a tener un costo como de 500 pesitos. ¿Cuántas veces no los empresarios contratan consultoría o vienen aquí a la cámara o van a otro tipo de eventos? Temos los módulos por separado y ya tiene un costo mayor. El beneficio de este diplomado es que tiene todo un seguimiento, insisto, la vinculación y que termina con una posible inversión de otros empresarios, probablemente los mismos que ya conocieron, escucharon sus experiencias e inclusive se hicieron amigos durante la década. Es un proyecto muy importante que nos llena de orgullo poder hacer equipo nuevamente con la Universidad de Colima. Muchas gracias Miguel por trabajar en este proyecto, por liderarlo. Muchas gracias también por todas las facilidades de la universidad y por poder hacer equipo y tener este proyecto. Walter, muchísimas gracias por soñarlo y por ahora ayudarnos a lanzarlo. César, gracias también por apoyarnos desde la presidencia. Gracias. 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 Muchas gracias. Podemos empezar la inversión desde ahorita. Desde ahorita empezamos. En abono chiquitito. En abono chiquitito. Gracias. Gracias. Gracias.